Para Marca.com este acuerdo con la Liga de Fútbol Sala es un acuerdo importantísimo porque va a permitir a todos nuestros usuarios seguir en directo todas las retransmisiones de VO7, todos los partidos, todos los programas especializados en Fútbol Sala, van a estar accesibles en Internet, no solo en directo, sino también a cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo van a estar accesibles estos contenidos. Y además vamos a poner al servicio de la Liga toda la red de participación de todos nuestros usuarios, tenemos más de un millón de usuarios registrados que van a tener accesibles todos estos contenidos y es más, van a poder participar, van a poder elegir el mejor gol, la mejor jugada, el mejor jugador del mes, todo esto desde ya, desde el próximo mes de enero.